Creo que estoy enamorada, ¿qué haces? En el programa del día de hoy vamos a hablar acerca de cuando nos enamoramos por primera vez, qué es lo que pasa con nuestro cuerpo, qué es lo que pasa con nuestra mente, entonces pues vamos a aprender un poquito más. Si no estás muy segura o seguro de que estás enamorada, estas son algunas de las cosas que te van a pasar. O sea, vas a sentir mariposas en el estómago, sí, no es broma, no es como de película de ay, sentía mariposas en el estómago, no, de verdad sientes que algo se te mueve, como una sensación rara, como entre hambre, nervios, ansiedad, entonces como que estás todo el tiempo nervioso. Cuando ves a esa persona, como que sudas, como que te sudan las manos, te late el corazón y muchas veces también puede pasar que seas muy bueno platicando con todas las personas, que seas muy social, pero justo cuando llegue a esa persona que te gusta, o sea como de, ah, este, hola, este, oye, ¿te gusta el café? Como que, no sé, te pones todo nervioso, de verdad no sabes qué decir, pero al mismo tiempo es un sentimiento muy, muy padre porque estás como todo feliz, todo contento, sientes que la vida es color de rosa. Y también muchas veces pasa que no puedes dormir, así como que te quieres ir a dormir y como que nada más piensas en esa persona así de, ay, es que sus ojos, cómo me sonrió, seguro sí le gustó, seguro no le gustó. Y también probablemente vayas a tener mucha energía, porque el amor es lo que pasa con el amor, como que te da energía y puede que aunque te vayas volvido muy tarde, hayas hecho mil actividades, como que te sientes así como, ¡uh, uh! ¡Energía! Cuando nos enamoramos es el cerebro el responsable porque este libera y crea varias sustancias, entonces todo esto de ponerte nervioso de las mariposas en el estómago en realidad no es trabajo del corazón, es trabajo del cerebro el que lo hace. Y bueno, también tiene que ver muchísimo con la química, o sea, la química, ¿qué es la química? No nada más es que a mí se me haga guapo un niño o se me haga guapo una niña, es como esa conexión que tengo con ella, no sé si les ha pasado que de repente dicen, ¡Dios mío! ¡Esa niña está bien guapa! Y como que se acercan a ella y ya no hay como ese click. La química precisamente es eso, es ese click. Y tiene que ver no nada más con lo que veo físicamente, porque claro que me tiene que gustar físicamente, sino también con lo que huelo. El olfato tiene un papel muy importante en esto del enamoramiento y también como ese roce de pieles. No sé si les ha pasado que de repente alguien suena de película, pero sí que alguien te da la mano o alguien te rosa y es como de ¡Dios mío! Pues bueno, todo eso tiene que ver con la química. También puede pasar que muchas veces cuando nos enamoramos, solamente seamos nosotros los que nos enamoramos y la otra persona no nos haga caso, no nos pele, nos ignore. Y la verdad es que se siente bien feo, porque tú dices, obviamente tiene que sentir lo mismo que yo siento. Y aunque a veces, muchas veces sí, porque si no, no habría amor. Muchas veces también no pasa, esa persona no quiere nada contigo, no le interesa. Y nosotros nos ponemos tristes, melancólicos. Y la verdad es que se siente bien feo, bien feo, porque pues bueno, de una manera u otra te rompen el corazón. Y cuando te rompen el corazón, es literal, te lo rompen, te sientes hecho pedazos, sientes que te vas a morir, que la vida no vale la pena, pero sí vale la pena, muchachos, sí vale la pena. Y yo lo que les aseguro es que no es ni la primera ni la última vez que les van a romper el corazón. Entonces, ánimo. Muchas veces también las personas dicen, ay, no me quiero enamorar, porque no me gusta salir lastimada, me van a romper el corazón. ¡No! Hay que enamorarse, hay que luchar, hay que... hay que echarle ganas, hay que arriesgarse, porque el que no arriesga, no gana. Y yo creo que el enamoramiento es tan bonito, eso que te hace sentir es tan bonito, que si te rompen el corazón, pues... De ni modo, es parte de la vida de un corazón roto. Nadie se ha muerto, se los aseguro. Y pues bueno, si tú te sientes así bajoneado, triste, porque esa persona que te gusta no te pela, nada más echa de ganas, concéntrate en otras cosas, ponte a hacer ejercicio, ponte a leer, ponte a hacer algún hobby, distráite, y vas a ver que poco a poco te vas a ir sintiendo mejor. Porque algo sí les aseguro es que el tiempo cura todo. Yo sé que suelo como mamá, así de, ay, mi hijito, el tiempo cura todo. Pero de verdad que sí, el tiempo es un gran aliado. Entonces ustedes, día con día, paso con paso, y pues bueno, si es la persona que te gusta, si te está pelando y tú también la estás pelando, pues también échale ganas, es padrísimo el amor, no seas mala onda, no seas infiel, no seas mentiroso. Una buena relación está basado en la comunicación, en la confianza, no lo olvides. Espero que les haya gustado mucho el programa y nos vemos la próxima. ¡Suscríbete al canal!